La tradición de elevar globos para pedir juguetes a los Reyes Magos es una costumbre que los niños oaxaqueños aún conservan. Un día antes de la llegada de los Reyes Magos, los papás llevan a sus pequeños a comprar el globo que transportará sus deseos para este 6 de enero. Según marca la tradición, los pequeños escriben sus peticiones, las cuales son escritas en una carta que está sujeta al globo, la cual llegará a los Reyes Magos. Con gran entusiasmo e ilusión, los pequeños se acercan a los puestos de globos para escoger el adecuado y posteriormente escribir su carta. A todos los niños, felicidad. El Reyes Magos es muy bonito porque es el día donde todos se alegran. Elevar globos es una tradición que llena de ilusión a los pequeños, pues esperan con ansias la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que según la religión católica, llegan cada 6 de enero con regalos para los niños que se portaron bien. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.